¿Qué onda bros? ¿Cómo están aquí Lord comentando un gameplay de Fortnite Battle Royale? Y pues nada, vamos a seguir a comer, vamos con el skin Lara Croft Vamos a tratar de ganar la partida solo con armas primitivas Traemos serie al canal de ganando solo con armas de esta clase, de esta clase, de otra clase Y pues nada, vamos a ver si podemos ganar Y no me lío más, rápidamente vámonos Hacemos la cámara chiquita para que se miren Y a saco Paco Saca por aquí, o sea que solo podemos matar gente con armas primitivas Pero podemos agarrar las otras para mejorar En el cofre y arriba, chaval Bueno, es que hay un lo improvisado ¿Cómo salen armas improvisadas? O sea, si van a salir tantas armas improvisadas deberían de darte más Más recursos para Correderas, tío, no me lo creo O sea, yo no lo puedo usar No puedo usar ninguna de las dos armas que traigo Pero si mato con una, ojo, cambiamos la serie a armas improvisadas O cambiamos la serie a armas clásicas, ¿no? Aquí digo yo, ¿va a ganar una partida con armas improvisadas? Estaría de locos, ¿eh? No me lo estoy creyendo Nada, armas clásicas Increíble, ya, la serie ya la agregamos Y termine matando Lo que sea, tío Vale, le vamos a tirar Todo lo que no es clásico Vamos allá con la corredera Qué tipo más pesado, ¿eh? Madre mía, esto Lo puedo matar con escopeta Nada más O sea, podemos usar la corredera Fusil normal Subfusil normal Todo lo que sea normal Este sería el challenge más fácil en teoría A ver, lo difícil es que te salga nada Vale, no hay cofre Vamos a ver, lo siento Este es su fusil improvisado también Necesitamos una suerte Los improvisados solo los podríamos usar para mejorarnos Entonces Es increíble Revolver improvisado Es que es lo que más hay improvisado Covert improvisado Me llevo el gancho Nada, me llevo A ver, me está disparando flechas Una suerte Este bot que le haya tocado Corredera moral Imagínate Bueno Qué suerte tienen estos tíos Tío, agarra el hongo Lo único que sí Solo No 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 No, tengo que estaris para andar lejos. y lo peor es que no puedo usar nada de eso he visto otro fusil gano altura hay un tipo disparando de lejos vale, acabo de ver no sé si hay granajes es que no tienen vale, bajamos el cofre está aquí y solo puedo usar armas normales con la cara se va este y no me da nada, no me da engranes que necesito mejorar la arma que traemos vale, cuatro iluminaciones gente de aquí traemos corredera saca el Charlie, no estamos haciendo esto ahorita pero no, siempre necesito traer un arma para cambio de arma si voy terrible ahorita voy a tratar de sacar voy a hacer demasiado ruido un tipo se juega por ahí no sé si ya volvería ¿es en serio? no me quieren andar engranes no, no estoy creyendo tío ¿por qué los vehículos no me quieren dar engranes? o te dan o te dan menos en partidas ahhh te dan menos tío en partidas es solitario en ese no me lo sabía yo ahora tenemos tres entonces hay que hay que destruir el vehículo no, pues nada ahí no me dieron nada no tengo ni idea ¿llevo tres nada más? si voy por aquí primero para agarrar carretera me voy a mover a la derecha vamos a meternos a zona gente los materiales solo no sé cuánto lleve movemos a zona mira, este nos va a dar tendría que dar este camión mira, este nos va a dar tendría que dar este camión grande pegada rápido abricamos, fusil vale, ahora sí pero por aquí hay un tipo en frente aquí estaba matando a alguien literal aquí hay que reventar aquí hay que reventar a un alien corredera madera vale y nos movemos vale gente, llevamos cuatro eliminaciones pensé que iba a poder hacer más pero se me ha liado porque no he encontrado las armas quedan ocho jugadores no se pueden ganar la partida pero ya tenemos fusil así que ahora sí viene lo bueno vale, veo uno ahí vale, aquí tenemos dos me lo va a robar, eh ahí seguro me lo va a robar el que hay detrás sí, ya lo sabía ya puedo más precisar me lo da más pesado ¡Gracias! ¡A H heterCont Мих! ¡Gracias! ¡Vale a secar! Cobramos bien la zona, gente Pero sí la hacemos Y me llevo esas piernitas todas guapas Listo Pegando dos Vamos a sacar kills Está en la tormenta Ah, que hay dos ahí Ojo Vale, me voy a sacar un poquito más ¿Dónde se mueve? Uf, qué tiro ¿Me tomas la zona? Uf, qué tiro ¡Gracias! 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 Mejoramos Tenemos dos... Creo que los que quedan que están abajo ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, nos quedan dos gente ¡Gracias! 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 ¡Dio! ¿Quién va a hacer este ratón de aquí? ¿Dónde están las ratas de acá? ¿Quién va a hacer este ratón? ¿Quién va a hacer este ratón de aquí? ¿Quién va a hacer este ratón de aquí? ¿Quién va a hacer este ratón de aquí? ¿Quién va a hacer este ratón? ¡Suscríbete! Tu casa chaval Qué tiraco gente Y nada, barremos la basura Tu casa Disculpe que no había hablado ya Pero tenía que ganar la partida Segunda partida No hay que ser pesado 6 eliminaciones Estuvo bien, solo con armas clásicas Así que nada, like, comenta, comparte y suscríbete Y nos vemos en el siguiente Gameplay Y terminamos videito Con la clásica en el canal Oye, duró bastante la partida, pero ya no tenía materiales Y nada gente Apoyar el canal Que los más activos Serán compensados más adelante Sorteitos 16 Así que nada, nos despedimos con esta cancioncita ¿Cómo? Así que nada gente, victoria con Lara, Cloth, Face, Kill Hubiera volvido más, pero se nos olvidó Es difícil para encontrar las armas Entonces, sí que nada, like, comenta, comparte y suscríbete Y nos vemos en el siguiente Gameplay Es por vernos chavales, compartir, like Y activar campanita para que los identifique directo en la noche Nos vemos Chau, 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 chau Gracias por ver el video.